De alto cedro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarí. This is from Buena Vesta Club. I have the video, but I'm giving credit to World Circuit Records for the background music. So that I can actually give you the visual of dancing. I have the video.